¿Qué tal amigos? Yo soy Teresa Garza y esto es Checa La Movie. Yo soy Teresa Garza. No te copies. No, claro, estamos en Checa La Movie. Vamos a hablar sobre los estrenos para este fin de semana en el cine. Tenemos que comenzar con una película que de rigor hay que ir a verla. Es el regreso de Ben Affleck en la película de The Town. En esta película no solamente actúa, pero también dirige. Les cuento un poco que la película tiene suspenso, acción, drama, romance. O sea, todos los elementos básicos para una super película. Y bueno, la síntesis de la película es básicamente que él es el jefe de un grupo de malandrines y secuestran a una chava en un atraco, la dejan libre y por razares del destino se vuelven a encontrar. ¿Qué sucede? Bueno, eso lo vamos a ver en el cine. Pero también hay otra película que, ay, no vas a decir el nombre, me da como que miedillo. Y se trata de la película de The Devil. En esta, bueno, la trama les cuento rápidamente que son cinco personas que se quedan atrapadas en un ascensor y presuntamente una de ellas es el mismísimo diablo, qué miedo. Bueno, la cuestión es que tenemos que ir a verla también porque está súper interesante y sale un chavo que es de Michoacán, Jacob Vargas, con quien tuvimos la oportunidad de platicar y nos comentó sobre su experiencia en esta película y, pues, de alguna manera, pues, como que le dio medillo, pero no la recomienda. Hay otros estrenos más. A ver, cuéntanos. Así es. Pues hay algunos otros estrenos. Una de ellas es una película, pues, juvenil. Se trata de la película E.C.A., en el cual, pues, una chavita de prepa dice una mentirilla piadosa con respecto a su virginidad y crea tremendo lío. Está súper divertida la peli. Por otra parte, algo también, un tema muy actual que es con respecto a las redes sociales y esta película se llama Catfish. Es una niña que localiza a un fotógrafo para pedirle permiso de dibujar una de sus fotografías y resulta que, bueno, empiezan a conocer a la familia de la niña, pues, a la mamá, a la hermana y el fotógrafo se queda súper enamorado de la hermana. ¿Va a buscarle qué es lo que encuentra? Uy, pues, no sabemos. Eso lo vamos a ver en la película. Y también Lionsgate está presentando un proyecto que, oh, de rigor, tercera dimensión. Hay que traer los lentes todo el tiempo. Y se llama Alfa y Omega. Es una animación tercera dimensión y, bueno, son dos lobitos que están en su trayectoria, en su travesía de regreso a casa después de escapar. Y yo soy Teresa Garza y los invito para que nos acompañen en el blog ChefGalaMovie.net. Tenemos mucha información más. Ya saben, nos vemos en el cine.